Presentamos una tirada de dados de Luis del Romero Sánchez Cutillas, novela ganadora del 18º Premio de Novela Ciudad de Badajoz, que ha sido publicada por Algaida. Luis, bienvenido. Bien hallado. Una tirada de dados. ¿Qué cuenta una tirada de dados? Pues una tirada de dados viene a ser una novela sobre el oficio más antiguo del mundo, que no es el del que a lo mejor podemos estar pensando, sino que es el de contar historias. La mayor parte de la historia de la humanidad la hemos pasado en las cavernas en torno a una hoguera y el primer oficio que debió aparecer fue el de aquel que evocaba las escenas de la caza, desvelaba los misterios de la noche, de la naturaleza, de la vida, de la muerte, y esa tradición oral, esa tradición narrativa, que luego ha generado unas estupendas obras literarias, como el de Camerón, como las mil y una noches o los cuentos de Canterbury, es un poco la que se homenajea en este libro, con la particularidad de que está ambientado en Valencia, en la ciudad de Valencia, y que trata de revalorizar algunos de los edificios e instituciones más importantes de Valencia en la época del barroco, como la Academia de los Nocturnos. Vamos a hablar, presenta a la Academia de los Nocturnos y presenta a Catala de Barriola. Efectivamente. La acción transcurre entre la Plaza de Nules y la Plaza de Cisneros, es decir, la Plaza de Nules, donde está ubicado todavía el Palacio Valeriola, el palacio donde el marqués don Bernardo Catala de Valeriola... Puntualicemos, la Plaza de Nules en la ciudad de Valencia. En la ciudad de Valencia, efectivamente. En ese palacio, desde finales de entre 1591 y 1594, se reunió una academia de los escritores más importantes de la época, desde Gaspar Avilar a Gaspar Mercader, el propio Guillén de Castro, el historiador escolano, y planteaban unas justas, unas competiciones, normalmente de carácter poético, pero también con temas en prosa, que luego eran sometidas a un vejamen por parte del propio presidente, y al que nos correspondía luego otorgar un premio. Esa época de ebullición es una época muy interesante, culturalmente es el final de la corte renacentista del duque de Calabria, y el anticipo del barroco, y también el de la sustitución como lengua culta, como lengua literaria del valenciano por el castellano, como dice el propio Catalavariola, cuando, siendo el valenciano parlante, dice, vamos a hacerlo en castellano, es la que mejor corre ahora, la que más corre ahora. Te basas en la Academia de Nocturnos, pero lo traes a la actualidad, a través de un congreso sobre la muerte, y se cuentan estas historias. Son diferentes cuentos, pero, ¿cómo ha sido la elaboración de estos cuentos? Porque están ambientados en diferentes épocas, has funcionado con diferentes fuentes... El leitmotiv, lo que le da unidad al libro, es el reto que plantea Lubricant, Lubricant es el mote de la persona que convoca a estos intelectuales, pintores, escritores, fotógrafos... Porque cada uno adquiría un nombre, ¿no? Exactamente, cada uno, en la Academia de Nocturnos, en la primera reunión, se les otorga un mote relacionado con la noche, silencio, horror, temeridad, sosiego, sueño, y cada uno de los diez personajes que se ponen aquí reciben uno de esos motes, y el reto que se les plantea es escribir una historia sobre la última visita, que eso es lo que le da unidad al libro y unidad a todas esas historias, siempre que estén ambientadas en el pasado, que no sea una muerte prosaica, por así decirlo, una muerte de hospital, podemos decir. No queda esa muerte prosaica. Exactamente, muerte prosaica, que hay muertes grandiosas, muertes prosaicas, y las demás, mayestáticas, y además ambientadas en diferentes épocas y muy diversas, ¿no? Sí, sobre todo, o la condición que plantea el anfitrión es que estén situadas en el pasado, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII con Casanova, incluso hay alguna incursión en la propia posguerra, en el caso de un único cuento, pero eso permite evocar los momentos de muerte o de decrepitud de algunos personajes históricos, como el propio Carlos V, que organizó sus funerales en Vilda, en el monasterio de Juste, o un decrépito Casanova, que cuando está retirado como bibliotecario en un castillo de Bohemia, evoca, después de esa vida tan azarosa, el único amor verdadero, que es el que le trae el contacto con la muerte. Y la gastronomía también está presente, hay un banquete. Sí, efectivamente, es un tema un poco recurrente, pero se presta, evidentemente, en un palacio, en un caserón antiguo, un personaje que plantea este reto, les ofrece, en la velada, les ofrece una opípara cena, que está inspirada en las recetas de Martí de Montiño, del cocinio de Felipe III o del propio Ruperto de Nola. Y no contemos qué pasa. ¿Tenías ya la estructura de novela cuando concebiste una tirada de dados, o eran cuentos en que intentaste darle una unidad? Algunos de esos cuentos son anteriores, entonces, como lo ocurre también en mis libros de cuentos, que suelen ser sobre un tema recurrente, sobre los ojos, sobre la posguerra o la propia guerra civil, entonces, hay posibilidades en las que se presta para hacer una colección de cuentos, pero en este caso en concreto, veía la posibilidad de darles una unidad mucho más cerrada, más completa, al convertirlos en el tema recurrente de una competición con una estructura narrativa de novela. Por tanto, algunos cuentos son previos, pero la novela está concebida, en principio, como esa especie de homenaje ambientado en la Academia de Nocturnos. Bien, hemos presentado una tirada de dados de Luis del Romero Sánchez Gutiérrez, pero Luis del Romero Sánchez Gutiérrez también tiene otras novedades. Es un autor muy prolífico. Hombre, prolífico. También depende, porque a veces hay un espacio de tiempo. Y prolífico en premios, ¿eh? Sí, en premios. Es que es la vía, básicamente, en la que se puede acceder a la publicación. Ha tenido la suerte este año de coincidir tres premios, y además tres premios en concreto en Extremadura, aparte en Ciudad de Bajojoz, el Cáceres de novela corta que se acaba de publicar, aunque es una novela totalmente distinta, es una novela corta ambientada en la posguerra, en Teruel, en la comarca del Maestrado, y en el año 47, en concreto, en la lucha entre el maquis y la Guardia Civil, en la que se ve inmerso un pobre cartero que se dedica a retocar las cartas de las vecinas para conseguir el amor de sus novios. Y el otro es un libro de cuentos, también esa recurrencia que mencionabas tú, de los temas, el título es Sexo Oral, es un título inocentemente perverso, podríamos decir, y en el que trata diversas variantes sobre la relación entre el sexo, el amor y la literatura, porque al fin y al cabo del amor, lo que nos interesa, como hizo Luis Miguel Dominguín, en aquella anécdota famosa, cuando consiguió acostarse con Abba Garner, se fue inmediatamente del hotel, y aquí ha dicho, ¿dónde vas? Y dice, pues voy a contarlo a los amigos. Lo que interesa más bien es la literatura que se hace sobre el amor, que incluso el propio acto del amor en sí. Una tirada de dados, Sexo Oral, y Cartas a mi Amada. Luis del Romero Sánchez Gutiérrez, un placer haber compartido estos minutos contigo y habernos presentado estos tres libros. Muchas gracias.